A los chaqueños, por sobre todas las cosas, les deseo paz. Paz porque la verdad que no la estamos pasando muy bien. Muchas familias en este fin de año tal vez no puedan tener en su mesa lo que normalmente tenían antes. Así que bueno, es momento de ajustarse los cinturones, pero que tengan la esperanza de que este país va a salir adelante. Soplan vientos de cambio nuevos, así que con toda la fe y esperanza que vamos a seguir adelante. Gracias por ver el video.